Para comenzar con el tutorial como crear páginas en Wordpress, accedes a tu blog o a tu página web en Wordpress, como puedes observar, he creado un blog anteriormente que vas a poder observar en tutoriales de nuestro curso. Aquí como puedes observar, aquí se muestra mi blog y para acceder al administrador de mi blog de Wordpress accedes a tu dominio, en este caso si es un dominio personalizado vas a colocar tu dominio personalizado y luego barra WP-admin barra. Si es un blog de Wordpress.com vas a colocar el dominio y luego vas a colocar barra WP-admin de la misma forma. En ambas formas son válidos, si es un dominio personalizado o un blog en Wordpress de la misma forma accederás al administrador, en este caso al formulario para acceder. Yo voy a colocar en este caso mi nombre de usuario, ahí está, vamos a colocarlo y luego continuar y luego voy a colocar la contraseña como puedes aquí observar, la coloco y luego clic en acceder. Accedemos y ya nos muestra el administrador de mi blog o mi página en Wordpress. Ahora voy a ir a la opción que dice páginas en el menú de la parte izquierda, aquí como puedes observar nos muestra páginas, clic en páginas y nos muestra todas las páginas que contiene el blog. Aquí voy a colocar el blog y como puedes aquí observar hay tres páginas, una que es la principal que siempre se crea cuando creas una página web o un blog en Wordpress y las otras dos páginas que es acerca de y registro que he colocado en anteriores videotutoriales. Aquí voy a crear una nueva página, aquí dice nueva página, puedes acceder con el editor clásico o el editor en bloques que es el nuevo diseño para que puedas crear entradas y páginas en Wordpress. Yo voy a ir aquí donde dice añadir nueva y nos muestra el editor de bloques, aquí puedes ocultar los ajustes o mostrarlo. Si tú deseas ir al editor clásico vas a los tres puntos y vas a la última opción, los tres puntos donde dice cambiar al editor clásico, yo en este caso voy a dejarlo en el editor de bloques. Aquí está y lo que vamos a hacer es voy a colocar una página que diga marketing digital. Aquí puedes colocar las entradas que tú quieras, en este caso yo voy a colocar un párrafo, voy a colocar cualquier párrafo para que puedas observar cómo funciona marketing digital y redes sociales. Luego enter y nos muestra la opción de más, aquí también puedes colocar más, aquí yo voy a colocar una imagen, en este caso voy a colocar una imagen. Y voy a utilizar una imagen que tengo en biblioteca de medios, también puedes subir una, yo en este caso voy a utilizar la biblioteca de medios que ya tengo, aquí voy a subir esto. Elegir y ahí está, aquí puedo escribir una leyenda, puedo colocar banco, bueno en este caso voy a seleccionar aquí, banco de imágenes. Listo, ahí está, aquí también tenemos más opciones, en este caso voy a eliminar aquí y voy a agregar un nuevo bloque, aquí están los más utilizados, formato, bloques más comunes, aquí tienes para colocar audio, video, encabezado, listas, lo que tú quieras. Acá voy a agregar una lista, 1, enter, 2, 3. Listo, aquí también podemos agregar más cosas, en este caso no lo voy a hacer, porque voy a hacer aquí un formulario de contacto, pero luego en una nueva página. Ahí está, así funcionan los bloques, aquí puedes colocar una imagen destacada si es que tú deseas, en este caso no lo voy a hacer, aquí puedes colocar un extracto de tu descripción. Voy a colocar aquí, marketing digital y redes sociales, listo, punto. Aquí tienes la plantilla, la predeterminada, que más tenemos por aquí, los atributos de la página, página superior, no, lo vamos a dejar telecomo está, y ahora lo vamos a publicar. Publicar nuevamente, dos veces en publicar y ya se muestra la página. Si yo actualizo, vas a poder observar que no se muestra la nueva página que yo he colocado que se llama marketing digital y redes sociales. No se muestra, como lo vamos a mostrar de la siguiente manera. Vamos ahí, donde dice apariencia, en el menú de la parte izquierda, y vamos ahí donde dice menús. Menús, y aquí nos muestra varias opciones, aquí en las páginas tienes páginas, entradas, si tú quieres que se muestren las entradas como página, enlaces personalizados, categorías. Yo voy a elegir la opción de páginas y lo voy a agregar. Ahora bien, aquí, dependiendo de tu plantilla, vas a elegir qué menú vas a seleccionar. En este caso yo voy a elegir el de la cabecera, que es el primary. Clic en elegir, y luego ya nos va a mostrar las páginas estáticas que se muestran en mi blog o página web. Y yo lo que voy a hacer es agregar aquí la página, y voy a presionar clic en añadir al menú. Listo, ya se ha agregado. Y voy a presionar clic en guardar menú. Esperamos unos segundos, ya se ha guardado. Como puedes observar, actualizo. Y ya se muestra la página marketing digital, como puedes observar. Listo, aquí está la página marketing digital. Aquí está. Ahora bien, si yo deseo, por ejemplo, que mi página solamente contenga algunas entradas. En este caso yo voy a crear una nueva página. Y yo quiero que esa página tenga solamente algunas entradas. En este caso hay categorías que yo he creado anteriormente. Como creo las categorías, de la siguiente manera voy a entradas. Todas las entradas. Y voy a las entradas que yo he creado en tutoriales anteriores. Aquí nos muestra editar. Y aquí a la derecha nos muestra las categorías de las entradas. Aquí está la entrada. Puedo añadir más entradas. Como puedes aquí observar, puedo colocar marketing digital. Aquí dice categoría superior. La voy a agregar como una categoría normal. No subcategoría. Ahí está. La voy a agregar. Aquí marketing y marketing digital. Actualizo. Y yo al acceder al home en donde se muestran mis entradas. Se muestran ya las categorías. En este caso, la última entrada con imagen destacada muestra blog, que es un tag. Y la categoría marketing y redes sociales. Si yo presiono marketing, me mostrará solamente, en este caso, las tres entradas. Pero yo lo que voy a hacer es, voy a hacer, en este caso, voy a redes sociales. Y me muestra dos entradas. Yo solamente quiero que se muestre la categoría redes sociales en una página. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Voy nuevamente a apariencia, menús. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a agregar la categoría como menú. Aquí está la categoría. Y voy a agregar la categoría redes sociales. Aquí está. La selecciono. Añadir al menú. Y ya se ha colocado en la categoría redes sociales, como puedes observar. Y luego guardar menú. Ahí está la categoría redes sociales. Actualizo. Y me muestra la categoría redes sociales. Ya presiono clic aquí. Y me muestra solamente las entradas que tengan la categoría redes sociales. Aquí como puedes observar, hay dos. Solamente dos. Aquí está. Listo. Aquí tenemos marketing, redes sociales, etc. Ahora bien, si yo deseo mostrar una página que me pueda enviar a otro link externo, hago lo siguiente. Vengo aquí donde dice enlaces personalizados. Y voy a colocar, por ejemplo, Facebook. Facebook.com Y aquí voy a colocar Facebook. Añadir al menú. Ya se ha colocado. Clic en guardar menú. Actualizo mi blog o mi página web. Y ya se muestra el link Facebook. Accedo. Y me enviará a la página de Facebook. Como puedes aquí observar. Ahí está. Me envía a la página de Facebook. Estas son las formas que te muestro para que puedas acceder y crear páginas en tu blog o página web de WordPress. Aquí está. Aquí está. Ahora bien, si yo deseo que en alguna página se muestre las entradas. En este caso voy a marketing digital y se muestra esto. Pero yo deseo que se muestren las entradas. Voy donde dice páginas y voy a añadir nuevas. Se va a ver en su menú. Añadir nueva. Y voy a colocar aquí entradas o post. Aquí yo lo voy a dejar en blanco esta parte. O también puedo colocar texto. Lo voy a publicar. Luego publicar nuevamente. Y ya se ha colocado la página. Ahora voy donde dice ajustes. Y voy donde dice lectura. Ajustes, lectura. Y en el bloque que dice tu portada muestra. Aquí nos muestra las últimas entradas. Así como se muestra en el home. Que es la portada. Nos muestra las últimas entradas. Pero yo lo que deseo es que se muestre. En este caso. Una página estática. Y la página de entradas sea. La página entradas que acabo de crear. Y de esta forma voy. A guardar los cambios. Guardar cambios. Luego de esto voy. Aquí donde dice. Apariencias. Menús. Y voy a. Agregar en el bloque de páginas. La página entradas. Añado al menú. Guardo el menú. Listo. Actualizo. Y en la portada se siguen mostrando. Como puedes aquí observar las entradas. Pero en entradas. También se van a mostrar las entradas. Como puedes aquí observar. Se muestra las entradas. En la página entradas. Y en el home. Si deseo cambiar el home. Voy. Nuevamente. Ajustes. Lectura. Y voy. A cambiar. La portada. Voy a hacer que sea. Otra. Página. Puede ser. Acerca de. Entradas. Que acabamos de crear. La marketing digital. Yo voy a hacer que sea. Acerca de. Guardar cambios. Y cuando accedo. A la página principal. Me muestra. La página. Acerca de. Estas son todas las configuraciones. Que te muestro. Para que puedas. Crear páginas. Estáticas. En wordpress. Bueno. Mis queridos amigos. Eso es todo por el. Video tutorial. Nos vemos en el siguiente. Video tutorial. Un fuerte abrazo. Para todos ustedes.